El ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández La Torre, responsabilizó al presidente Castillo de haber aprobado el plan de fuga del ex ministro Juan Silva y de su sobrino Fray Vásquez. Además señaló que en este caso estuvieron involucrados el ministro de Justicia, Félix Chero, y el ex titular del Interior, Dimitri Zenmache. Y algo que jamás le voy a perdonar a ese señor son las lágrimas de mi hijo, al presidente de la república. Esta es la razón por la que el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández La Torre, decidió hablar. Excarcelado hace tres días, luego de haber sido detenido preliminarmente por el caso Petro Perú, Fernández La Torre quiere limpiar su reputación. Por ello aseguró que el ex ministro del Interior, Dimitri Zenmache, y el actual titular de Justicia, Félix Chero, estuvieron involucrados en la fuga del ex titular del MTC, Juan Silva, y del sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez. Como un hombre de inteligencia hemos obtenido información y he podido grabar, por eso es que se conocen los nombres de las personas quienes habrían participado en la sustracción de la acción de la justicia de estas personas solicitadas por la justicia. ¿Quién está? Asimismo afirmó que el mismo presidente Castillo aprobó la fuga. En el audio se escucha que como promesa a esa acción se había nombrado como secretario general al señor Julio Palomino. Esta versión fue ratificada por el mismo Beder Camacho, quien es el otro protagonista de los audios difundidos. Ya lo ha dicho el señor Fernández La Torre, que había un plan, que él también tenía conocimiento. Ok, entonces había un conocimiento directo de presidencia. Claro, por eso lo estamos diciendo, eso yo lo declaraba en el Ministerio Público. Sin embargo, el ex subsecretario de Palacio negó haber tenido injerencia en las fugas. Es por eso que conversábamos con el señor Fernández La Torre y él ya tenía conocimiento, como jefe de la DINI tenía conocimiento de esas cosas, pero como en la conversación mismo usted puede escuchar, ninguno de los dos nos permitimos. Mediante sus cuentas de Twitter, tanto Dimitris Enmanche como Félix Chero se defendieron. El ex jefe del Miniter calificó de mentira todo lo dicho por Fernández La Torre, y le pidió que arregle sus problemas sin difamar. Mientras que el ministro de Justicia, Félix Chero, aseguró que nada ni nadie podrá amedrentarlo porque tiene la verdad de su lado. Otra de las revelaciones que realizó el ex jefe de la DINI implican a otro sobrino del presidente. Se trata de Ruth Beloblitas, quien le habría solicitado dinero a Fernández La Torre para actos ilícitos. Llega el señor Ruth Beloblitas, Walter Ayala y el señor Gendry Chimabucuro. Y el señor Ruth Beloblitas en un primer momento me pide 100.000 soles para poder manejar un reportaje que iba a ser difundido en un medio de comunicación. Al respecto, el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, también mediante su cuenta de Twitter, lamentó que las declaraciones del ex jefe de la DINI se dan a un día del debate de la vacancia presidencial y aseguró que sus declaraciones están fuera de contexto. Según José Luis Fernández La Torre, no contó estos hechos anteriormente porque la ley del sistema de inteligencia no le permitía realizar estas denuncias como funcionario. No obstante, aseguró que le advirtió estas y más irregularidades al jefe de Estado. Las horas finalmente nos confirmarán si estas graves denuncias implican la debacle de este gobierno. Gracias por ver el video.